Después de tres días de intensa búsqueda, el crucero Harmony of the Seas de la empresa Royal Caribbean localizó a seis pescadores y un perrito que estaban desaparecidos en alta mar. El rescate se llevó a cabo a 20 millas de Cabo Catoche, lejos de las costas de Quintana Roo. Los pescadores a bordo de la embarcación Aris fueron encontrados en buenas condiciones de salud a pesar de la situación. Se determinó que la causa de la desaparición fue una falla en el motor en la embarcación. La tripulación rescatada incluye a Manuel Chimán, Ángel Hugo, Felipe Dazzul, Alejandro Rafael, Julio César Córdoba y Roberto González. Además, se rescató con éxito al perrito llamado Canelo. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, compartió un video a través de las redes sociales mostrando los momentos del rescate y confirmando que todos los tripulantes, así como el perrito, fueron rescatados de manera segura. Agencia Informativa de México.